Quisiera poder hablarte, si te cuento, te amo, te abrazarte, como antes Quisiera ser y tu rita, pero en tu mano siempre vivía, cada día Quisiera verte despertar al lado mío, que yo me escuche y para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, bailando fantasías, bailando a chorar Niñorando tu recuerdo vivo, bailando a chorar, evitando estas horas Bailando a chorar, pero encima que no te quiere estar presente Han podido superar, pero Quisiera llenar el tiempo, se me acabó y lo dije, me arrepiento, no siento Quisiera vivir un libro, para que no se olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que yo me escuche y para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, bailando a chorar, bailando a chorar Niñorando tu recuerdo vivo, bailando a chorar, evitando estas horas Bailando a chorar, pero encima que no te quiere estar presente Han podido superar, tanta tristeza, que siempre se deja Es el sabor amargo de inconsencia Vivir sin verte, cuanto me duele, la vida va a pasar, tengo no vuelve Vivo en un mundo de mentiras, no se oye Fabricando fantasías, no escucho tu voz Vivo en un mundo de mentiras, tu fin de la luz Fabricando fantasías, no tiro para mi todo este día Vivo en un mundo de mentiras, tu fin de la luz Comparte fantasías, tu fin de la luz Fabricando fantasías, ayúdate el dolor Por un tono mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Y fue como una de mentiras Fabricando fantasía A la noche o a la noche Y mareando tu recuerdo Vivo para el cantor Y me cantando en cada sol Para la pena Pero encima que no te quieres Perderte No he podido superar Perderte Gracias 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 Gracias